¡Muy buenas noches! Ven por chepita, tu tulipo seca, en ten a bochini huevos a no pieza, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una cúpula nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más. Ven por chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye chepita, que ojos tan bonitos, ven a bailar una pieza nada más, oye ch Se va de choropo, quiere rete de oro Oye, chepita, ¿qué es lo que me pides? Se va de choropo, quiere rete de oro Sábado, tu cica, domingo, tu yesta Sábado, tu cica, domingo, tu yesta Sábado se fue y vino el domingo Que es lo que me trajo a mí, me trajo pan Sábado se fue y vino el domingo Que es lo que me trajo a mí, me trajo pan Ahí quedamos, ahí quedamos Los temitas o razones de Frecuencia Norteña, claro que sí Andale, andale, quedamos, claro que sí Frecuencia Norteña, dando inicio a penitas Ahí saludando a la racista que nos acompaña De la Colonia Unión de Llavaros, claro Así es mi compañito, los temas por ahí Seguimos avanzando Quedamos Deripo Deripo